Bueno, buenos días a todos, gracias por su asistencia. Los hemos molestado nuevamente para tratar de aclarar un poco lo relacionado a algunos dichos del Intendente con el mensaje de inicio de sesiones. Aclarar por ahí que la concejal Lina Pérez Soto tenía la capacitación online con respecto a COVID de la parte de docencia, así que ni bien determinada venía a juntarse acá a la reunión esta. Bueno, obviamente el Intendente no ha asistido, era de prever, o menos desde mi punto de vista, era obvio que no iba a ver, iba a hacer lo mismo que hizo el jueves pasado, con la excusa de que se había adelantado el horario porque tenía otro compromiso, pero bueno, así hubiese terminado antes el mensaje de bienvenida él no iba a quedarse tampoco porque hay cosas que él no podía aclarar o especificar. También quiero aclarar que hoy en el percurso de la mañana ingresó el número de nota 024-21 del Ejecutivo hacia el Consejo donde nos informa, obviamente basuleando como es de costumbre de que él no iba a venir a esta reunión y que todos los inconvenientes, requisitos, preguntas que quisiéramos hacerlas, a partir de ahora había que hacerlas por escrito. Recuerdo que cuando el ex-intendente, el padre era intendente, los pedidos de informe en aquel momento se tenían que hacer y él no podía contestar en forma verbal. Ahora el verbal, este intendente nuevo verbalmente no puede hacer ninguna contestación de pedidos de informe o de solicitudes de aclaraciones, él los va a hacer, de la única manera, por escrito. Obviamente que es ambiguo a las decisiones. Cuando conviene es un formato, cuando no conviene es el otro formato. Yo creo que, bueno, obviamente esto es una toma de pedos total hacia no solamente los concejales, sino que creo que hacia la población en general porque había muchísimas mentiras que había dicho en su mensaje. Y bueno, era la oportunidad para frente a frente aclararlo y obviamente no asistir. ¿El presidente? Sí. Yo voy a pedir que se vea la nota donde el intendente me modifica por escrito porque no puede venir a esta conferencia. ¿Quiere verlo usted? ¿Quiere verlo? Nota 024-21, Santa Rosa Centro, 9 de marzo, 021. Perdón, voy a interrumpir, señor presidente. Si voy a solicitar, si podremos, cada vez que nos expresemos, sacamos el barbijo para que sí se pueda escuchar. Porque luego de la conferencia, perdón, del mensaje del señor intendente en otros días, la comunidad que atentamente escuchaba nos solicitó para tener una claridad que nos estemos llevando. ¿Puede estar? ¿Quiere verlo? ¿Quiere verlo entonces? Solo me voy a interrumpir. Bueno. San Garrocentro, 9 de marzo de 2021. Señor presidente del Consejo Municipal, doctor Carlos Vizno, atento nota de referencia. Se rechaza por su manifiestas falacias y inexactitudes, el motivo que aduce para la montada advocatoria, bastando para su conprobación, lo grande en los archivos de los distintos medios de comunicación y redes sociales a disposición pública. Esta autoridad, en su calidad de tal, el pasado 4 de marzo procedió a dar apertura a las lecciones ordinarias de ese Consejo, informando sobre el Estado General de la Administración durante el ejercicio ofrecido, dando cumplimiento estricto a lo legalmente impuesto. En ley 2056, artículo 41, insto 13, lo que se reitera, se ha hecho público por los distintos medios de comunicación y redes sociales, pero que se adjunta a esta copia impresa a fin de facilitar el análisis más fidedigno por los miembros de ese, y así evitar hierros y o falacias con las expuestas en la citada nota de referencia. Ténganse presente a efectos de calificar vuestras falacias y inexactitudes la nota número 016-21 de este Intendente de fecha 24 de febrero de 2021, por la que expresamente se solicitó a ese Consejo la posibilidad de adelantar el inicio de la sesión convocada originalmente para las 12 horas, a las 10 y media, a los efectos de poder cumplimentar con otro compromiso imposteriable que requería mi presencia, a lo que se accedió, lo que demuestra que todos los concejales estaban al tanto de que esta autoridad debía retirarse una vez concluido el mensaje. Por tanto, resulta intolerable y agraviante que se viertan dichos tales como los expuestos enilgando o pretendiendo enilgar a éste, conductas calificadas como obstruccionistas o de retiro intertestivo. Allí se constituye la falacia. Este Intendente se retera el 24 de febrero con la nota mencionada como 016-21, solicitó respetuosamente el adelantamiento del horario y ya entonces comunicó los compromisos que requerían su presencia. Por tanto, en nombre de la comunidad que representa, no puede menos que solicitar a ese Consejo sirva a ordenar lo que deberán ser las relaciones en el marco del respeto debido, teniendo en cuenta el bien común y haciendo el esfuerzo de dejar de lado los intereses mezquinos que pueden marcar un año electoral en el que algunos deberán jugar nuevamente por una banca, ya que por encima de esos intereses personales debe primar el interés general, máximo en un contexto de extremas presidencias en el orden nacional y provincial y marcados por una pandemia mundial que exige de quienes asumimos un compromiso de conducción en la actual con seriedad y sobre todo con solidaridad por el próximo. Por lo demás, y en relación a la convocatoria de comparecer, deberá remitirse ese Consejo a lo previsto expresamente por ley 2756, artículo 41, barra 14, cuando enumerando las atribuciones del Intendente Municipal, dice, suministrar verbalmente o por escrito, por sí o por medio de los escritarios, los informes que le pueda requerir el Consejo. Por lo tanto, y de acuerdo a lo allí establecido, sirva a remitir a este por escrito todas las dudas y inquietudes racionadas en el mensaje de apertura de sesiones que sean de vuestro interés, las cuales serán evacuadas como corresponde, con el debido respaldo lo comentan. Saludos a ustedes con atenta consideración Juan José Presencia. Bueno, acá no, en mi punto de vista no veo injurias o por ejemplo de basuriar a nadie, sino que está comunicando como corresponde. La no presencia porque ya, como dice la ley, él cumplió en dar su mensaje de aperturas sin ningún tipo de pata de respeto. Eso es lo que yo considero. Sí. Acá está justificando por qué se retiró en el inicio de las sesiones del jueves, del jueves pasado. No está justificando por qué no se presentó hoy porque lo que nosotros le planteamos es unida y vuelta con respecto a sus dichos y a lo que él se refirió en todo su mensaje. No está justificando la ausencia de hoy. Sí. Gracias. No, yo quiero hacer encaje en una serie de terminologías que utiliza quien escribe esta nota habla de bien común, habla de interés general, habla de actual concilidad y habla de solidaridad. Frente a estos términos que son muy importantes y que son muy profundos para analizar y no me voy a dedicar a analizarlos ahora, lo voy a desarrollar a lo largo de cuando haga el descargo porque es fácil escribir, pero como hay un lema de esta gestión y de la anterior que es la de los hechos, entonces vamos a demostrar si todo esto se da en los hechos de esta gestión, de esos términos. Sí, yo creo que bueno, para dar un, digamos, al tema en particular. Cosas que ha dicho con respecto a los sueldos, supuestamente un importe que nada que ver es el importe que estamos percibiendo, con respecto a también el decreto, por eso era por ahí de demostrar también como hacen ellos con papeles, de mostrar nosotros nuestros sueldos actuales. Está un poquito lejos de lo que ellos estaban diciendo. Aclararle que el decreto 129, ese famoso decreto que lo nombró tanto, no tiene validez porque ese decreto fue vetado por el Ejecutivo y no ha sido nuevamente puesto en consideración desde el Consejo, o sea que ese decreto del mes de agosto del año pasado prácticamente no tiene veracidad, digamos. Otro por ahí de los temas que hubiese sido por ahí muy importante en donde nos dice que el Consejo ha sacado 14 millones de una partida en donde especifica como obras públicas varias, se han sacado 12 millones para trasladarlo a la partida de sueldo. Otra mentira, el intendente sabe que no se puede sacar de la partida de obras y trasladarlo hacia sueldo, o sea, no se pueden cruzar las partidas. Sí se han sacado 14 millones de esa, por ejemplo, tema que es obras públicas varias, porque en ningún momento el Ejecutivo especificó que dentro de obras públicas varias estaba una obra tan importante como era la del Hospital Suchong. Dentro de esos 14 millones que se han sacado a obras públicas se han distribuido en distintas otras ítems, como por ejemplo se han desviado o se ha trasladado un millón más de pesos para la red de gas, un millón más de pesos para la red de cloacas. El Ejecutivo para el año 20-21 por ejemplo no tenía, o tenía mejor dicho cero pesos destinados al mejoramiento de caminos rurales. Yo creo que los caminos rurales en el año 20-21 no los iba a tocar. Se ha destinado desde este Consejo dentro de obras públicas varias, se ha trasladado dos millones por ejemplo para que los invierta en el mejorado de los caminos rurales. Dentro de lo que es el programa municipal de Habitat se han destinado cinco millones más por ejemplo para que los invierta en vivienda. Cuando por ejemplo el Ejecutivo había destinado por decir otro punto más alumbrado pavimento se han enviado más dinero para esas partidas para que obviamente lo pueda invertir en eso. En ningún momento se ha sacado de Hospital Suchon porque en el presupuesto hospital no existe como nosotros hemos querido indagar que era este ítem de obras públicas varias como que fuese algo banal se ha mandado una invitación para que venga secretario de gobierno explicarnos obviamente tampoco pudo venir o también digamos lo obligaron a que no venga a dar detalles de eso. Como esto bueno hay muchísimas cosas pero por ahí también con respecto a los sueldos los colegas se van a esclayar. Sí, bueno te explico dos o tres cuestiones puntuales antes de avanzar en otros temas y los prefiero para hablar. Dos o tres falas y más que nada para no extenderlo digamos ir a lo concreto específicamente. Es absoluta y decididamente falso lo que plantea el intendente respecto a unas supuestas dietas que los concejales poderíamos y en algún modo no solo que es una falta de respeto o una tomada de pelo de la comunidad menospreciando la capacidad de entendimiento que puede tener la comunidad de lo que se está planteando planteando prácticamente un absurdo sino que también es una tomada de pelo que tiene que ver con el funcionamiento del consejo municipal. Muy rápido y lo primero en esa silla que está vacía lo que presentó el intendente y todo esto que estamos hablando que parece nuevamente casi una escena bizarra y bochornosa es nuevamente porque el intendente no está y la realidad es que nadie sabe qué tenía que hacer el otro día después de la 12 y por qué ahora nuevamente no viene a presentarse el consejo municipal. Esto no es nuevo pero se hizo una ilustración de lo que ha pasado durante todo el año pasado y lo que va a seguir ocurriendo este año y al menos que sea mínimamente ilustrativo para que la comunidad pueda ver esto cuando se intenta hablar algo cuando se intenta preguntar algo y cuando se intenta opinar en una ciudad donde el temor muchas veces termina ganando en poder opinar cuando queremos hacerlo que no somos los representantes de la comunidad queda la silla vacía queda alguna persona que mandan de turno a leer alguna nota y no queda más que eso. Es falso lo que plantea las dietas y lo que hay es un conflicto entre los dos poderes del Estado y que seguramente va a terminar en una intervención no del municipio pero sí ante el conflicto de parte de municipios y comunes de la provincia de Santa Fe. ya lo advierto lo estoy diciendo porque este es el único camino que va a tomar desde el año 2017 esta parte poder ejecutivo poder ejecutivo dos poderes distintos división de poderes derecho constitucional básico están en una situación de conflicto el ejecutivo retiene fondos del poder ejecutivo y el poder ejecutivo lo dispensa y lo entrega a su interés y a su buen humor cuando tiene mayorías o cuando estaba el hijo del intendente acá era una cosa cuando pasan situaciones de conflicto y que no le gusta lo que el consejo vota empieza el castigo como le pasa a la comunidad cuando habla cuando dice algo que no tiene sufren represalias el consejo también lo padece ¿esos fondos pertenecen a los concejales? ¿cobraríamos de ahí nosotros? no que es falso lo que hay es una realidad que desde hace años a esta parte el ejecutivo viene transfiriendo parcialmente los fondos del consejo municipal el consejo tiene cuatro partidas que son fácilmente visibles en el presupuesto de la municipalidad la partida de personal la partida de inversiones la partida de transferencias y la partida de gastos corrientes casualmente y a partir del cambio del juego de mayorías y minorías en este consejo donde a partir del diálogo coincidimos en la necesidad de defender corporativamente al consejo municipal no a los concejales al consejo municipal como organismo de la heterogeneidad de la comunidad sanadina en sus diferentes fuerzas políticas cuando la acordamos el consejo solicita el envío de esos fondos casualmente el intendente casi haciendo un mea culpa y un reconocimiento esto es información pública yo después la dejo a disposición porque no es información mía y de todo el consejo reconoce que adeuda de todas las partidas del consejo de fondos y pasa de manera bastante increíble a enviar por ejemplo respecto de un año para el otro tomando en cuenta por ejemplo el envío del 11 de septiembre de 2020 al 1 de marzo del año 2021 en septiembre de 2020 nos enviaba por ejemplo 5.250 pesos mensuales para gastos a partir de este año nos están enviando 42.300 pesos para gastos todos los meses alguien puede pensar en su sano juicio que el consejo gasta 42.300 pesos de gastos generales todos los meses la realidad es que no lo que está reconociendo es eso y lo que necesitó en un momento donde no pudo explicar los sueldos del personal municipal es embarrar al consejo municipal y llevarlos a este momento la realidad como hemos publicado yo he publicado mis colegas también todos los que estamos acá con el cartón no hemos publicado nuestros recibos de haberes la realidad es que el ejecutivo no lo ha podido hacer siguen estando a disposición y esas carpetas que son públicas del otro lado no son públicas pero termino de explicar lo que tiene que ver a través del decreto que mostró el ejecutivo plantea el supuesto decreto digo está aumentado de que esos serían los fondos que el consejo planteó para cobrar porque claro toma la deuda la divide por 12 meses establece eso lo que le corresponde a cada uno sin tomar cabra social sin tomar nada y eso es lo que se va a llevar cada uno a su buen sitio no mentira pero lo que no menciona es que ese ni siquiera es el monto real que aparece en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la municipalidad y yo esto lo pido a ustedes como medio lo pueden hacer mis colegas quien está viendo la sesión cualquier ciudadano del otro lado de la pantalla no sé qué hora es ahora por ejemplo serán las 11 menos 4 11 de la mañana cualquier persona que en este momento no entra a sancarlocentro.com barra ordenanzas requiere www.sancarlocentro.com barra ordenanzas busca la ordenanza 958 del año 2020 que es el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la municipalidad de San Carlos Centro 958 del año 2020 cualquier persona que intenta entrar lo único que se va a encontrar ahí cuando quiere ver la realidad de los hechos y cuáles son los papeles que el presupuesto en la parte de erogaciones ¿cómo va a gastar la municipalidad 300 millones de pesos? dice no fue comunicado por el consejo municipal falso a todas luces falso pero completamente falso tres veces fue comunicado por el consejo pidiendo al intendente que lo publique ¿por qué motivo no lo publica? porque básicamente estas irregularidades que plantea verbalmente porque pide autorización para leerla a quien le escribe esos discursos luego no los puede sostener y esto por ejemplo no me lo podría explicar y a nadie se lo podría explicar hoy la realidad es que nadie sabe de qué manera va a llevar adelante la ejecución de más de 300 millones de pesos 301.762.497 pesos ese es el presupuesto de 301 millones de la municipalidad de San Carlos Centro hoy nadie lo puede saber y se está apuntando cómo va a ser el manejo de eso y eso lo que explica rápidamente para después se puede avanzar en otros temas es también lo absolutamente falso que se plantea respecto de la obra del hospital y quiero también marcar un punto acá todos saben que digo mi ideología política que estoy en las antiguas y en la red del frente como dijo no me identifica nada no yo creo que de hecho no me identifican cuestiones con el cliente tenemos que tener un montón de puntos en común porque tenemos que priorizar la comunidad y en eso la obra del hospital nosotros la celebramos y estamos muy contentos que se llegue adelante y nos hubiese encantado formar parte de la ejecución de la misma que nos hubiesen convocado hubiera participado en algún momento no solo que el consejo no participó en ninguna instancia de todo eso sino que también ha mostrado la bajeza que lo único que le interesaba era utilizarla con un fin que no es clara y acá también ya lo advierto y también lo planteo en torno de denuncia reitero estoy muy contento que se esté llevando adelante la obra y la comparto y la acompaño pero lo primero que yo le hubiese preguntado al intendente era por qué una obra tan importante que estamos hablando quizás de la obra más importante para este presupuesto y quizás el presupuesto del año pasado también se quiera hacer desde la caja chica de la partida de egresos de inversiones de la municipalidad porque la realidad es que como bien decía el presidente del consejo la obra del hospital no tiene partida asignada no hay partida que se pueda haber eliminado o reducido o achicado si no existe la partida como tal y de manera absolutamente sospechosa y no clara el intendente intenta meter la partida de la obra del hospital dentro de la partida de obras públicas más incrementando esa partida de 2 millones de pesos llevándola prácticamente a 19 millones de pesos con un incremento de un 804% 16 millones 900 mil pesos de más de un año para el otro sin aclaración de qué es lo que se iba a hacer con eso y a la vez de por qué motivo una partida de semejante importancia se está llevando adelante sin ningún tipo de control porque nosotros quienes deberíamos poder controlarlo no podemos controlarla porque se está intentando llevar adelante de la partida que incluiría el remanente de saldos de otras partidas de obras públicas varias es la caja chica por así decirlo de alguna manera y entre comillas de las obras que se lleva adelante en municipios todo lo que no es incluido en pavimento todo lo que no es incluido en mantenimiento de calles todo lo que no es incluido en el área industrial todo lo que no es incluido en cualquier inversión se incorporaba ahí siempre fue una partida muy chica sospechosamente a partir de este año entró en esta consideración y acá viene la particularidad ahí me empiezo a sorprender también por qué no se conocen en este municipio licitaciones prácticamente para las obras concursos de precios puja de precios digo entre comercio y acá nadie sabe nadie sabe y son temas de los que muchas veces el ejecutivo directamente no habla lo cierro a este planteo puntual en lo que bien dijo mi presidente José que ha dicho mi colega aquí en este acuerdo en lo que tiene que ver con el incremento reitero nuevamente para que ratificar lo que bien decía el concejal no se ha quitado porque esto es también introducción al derecho tributario no se puede mezclar lo que tiene que ver dentro de un propio ejercicio presupuestario lo que son gastos relacionados a relaciones de capital a lo que tienen que ser los gastos corrientes no pueden mezclarse bajo ningún contexto y si alguno lo haría digo que tiene que ir preso porque estamos hablando de una barbaridad jurídica que entiendo que estoy seguro que el intendente esto no lo comprende pero la doctora Godi sí lo sabe y aprovecha digamos a partir de eso lo que hizo el consejo fue desmembrar desmembrar la partida de obras públicas varias para dotar de transparencia y asignarlo a las partidas que necesitaban ser incrementadas o que al menos interpretamos que en algún momento se iban a hacer y ahí como bien planteaba entra la red de gas la red de agua de la red de crocán el pavimento urbano entra el alumbrado público el área industrial la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos el programa de apoyo de rendimientos productivos todas esas en un millón de pesos más dul en un momento el otro que es lo que se le asignó y que cualquier ciudadano podría verlo si el intendente cargara el presupuesto en la página de la municipalidad y nadie lo puede ver y si lo quisiera no vamos a dar copia de hecho el presupuesto para que ustedes lo tengan porque cualquier ciudadano podría que verlo y si entra en la página no lo puede ver de la misma manera incrementamos en dos millones el mantenimiento de los caminos rurales que no existían en el presupuesto quizás porque en algún momento se ha tratado de no incluir alguna cuestión relacionada al ripio para que no se pueda controlar y que eso nadie pueda saber y que eso quizás han entrado en obras públicas varias para que nadie sepa cómo se llevan adelante esas obras preguntas que yo me hago y que no tengo clara y como bien dijo queremos acompañar esta gestión no sé cómo quiere enfrentar al intendente lo que sí queremos es acompañar las cosas que son importantes y que son claras nos interesa el trabajo municipal de hábitat 5 millones que incorporamos de un año para el otro porque nos importaba y nos parecía importante y que eso no quede ejecutado en obras públicas varias que sea claro cómo se iba a hacer y como si hable de la cuestión presupuestaria porque no quiero extenderlo más lo que tampoco dice el intendente es que de un año al otro el año pasado ejecutó 42 millones de pesos más de los que tenía presupuestados esto que está planteando no es un problema para él porque la realidad es que es un cartón de presupuestos por toda una ingeniería que tiene para no enviar fondos al consejo pero estaríamos mega ahora explicándolo y que en realidad no solo que aburrimos sino que llevaríamos a una cuestión técnica que estoy seguro que también esto el intendente ni debe saber de lo que estamos hablando porque cuando pasó por el consejo se terminó ya en el luta contra el diófrico que discutíamos pero la realidad es que ejecutó más de 42 millones de pesos más en lo que tiene que ver con los fondos durante ese año y recibió y esto se hicieron en cuartelas más de 100 millones de pesos recaudó más de 100 millones de pesos en la pandemia y ahora yo pregunto a la comunidad de San Carlos Centro habiendo recibido 100 millones de pesos más aproximadamente durante el año 2020 ¿cuán presente estuvo la municipalidad en todas las demandas que tuvo esta ciudad en la cual algunos concejales hasta solidariamente entre nosotros sabíamos ayudar a la gente porque hasta le negaban bolsones de alimentos 100 millones de pesos más ha recaudado de la municipalidad respecto a lo que presupuestó y es algo que no es menor y que es de gravedad yo cero para encontrar los otros temas bien me parece que se está evituando el tema porque ustedes han convocado a esta conferencia por la mentira que había acusado al intendente que había dicho el pasado jueves yo creo que nunca dijo el intendente que percibíamos el monto que ustedes habían acordado en el proyecto y en el proyecto que todos ustedes firmaron lo que se puede mostrar en el archivo de sueldo es el triple de lo que ustedes pretendían ganar como sueldo o sea es mentira que estamos ganando actualmente 157 mil pesos porque es lo que ustedes pretendían con el proyecto y con el decreto 129 horas 20 vuelvo a repetir se desvirtúa porque usted dijo que en su mensaje el intendente estaba mintiendo y yo quiero saber que nos explique en que puntos estaban mintiendo el intendente para mi desde mi punto de vista digamos el intendente este detalló todas las obras que están haciendo las gestiones que están haciendo en la ciudad y están así previstas de toda la comunidad y bueno nada solamente eso quiero que me expliquen a mi en que puntos estaban mintiendo el intendente consejero que quizás no tuviese un poquito más claro si hubiese venido a las funciones de comisión en el año de la pandemia donde se trató el tema de su pueblo donde se discutió y donde quizás hoy no estaría dependiendo si es claro obviamente no estamos cobrando eso ni siquiera un tercio como usted lo ha dicho porque no dan los números si por ejemplo él mintió hablando del decreto 129 el decreto que no tiene vigencia creo que usted entiende que no tiene vigencia el decreto 126 entonces ¿por qué reclutó tantas veces el decreto 129 cuando no tiene vigencia primero segundo cuando habló de sueldos ya creo que lo explicó por si no lo entendió el concejal Pérez Lindo que esa deuda no iba a incluirse para aumentar sueldos nuestros creo que usted ha estado en alguna de las reuniones en donde por ahí nosotros habíamos hablado de este tema así que podría haberse comentado al intendente o a la señora Rodé que es quien toma las determinaciones por respecto al presupuesto más que evidente queda la obra del hospital Xochón no existe en ningún lado mágicamente apareció un punto que significa nada dentro del presupuesto no sé qué otra duda tiene usted y la realidad yo si me siento en todo el respeto al concejal yo planteo que sería importante hacerse los al intendente para ser justo porque la realidad es que terminaríamos exponiendo a nuestros colegas situaciones que serían incómodas las respuestas que no tiene por qué dar y los subresultadores igual que nosotros y las respuestas las tiene que dar el ejecutivo también digo no va a ser un circo digo todo esto y no quitar hasta el tiempo en el medio de comunicación de un debate que vamos a tener acá donde además seguramente no vamos a terminar el consenso o no nada sino exponer a mí lo que habrá en términos yo como concejal a tratar de preguntar las cosas que no pude preguntar al intendente de días anteriores o que no le pude plantear y también llamarlo y proponerle lo hago igual públicamente ahora al diálogo para poder resolver estas situaciones que estamos pasando que son lamentables y volver a hacer esto que hasta me incomoda y me siento incómoda estando en este momento acá porque me parece que va a terminar sumando y ayudando a nadie creo que fuimos muy grandes y yo lo que propongo es enviar a todos los medios que han estado presentes convocamos a todos los medios que estuvieron el otro día la radio municipal nos hizo presentes lógicamente porque no es lógico en realidad porque es de todos pero bueno la administra el intendente y bueno el resto fueron todos convocados y le agradecemos la presencia yo dejo digamos otro caso porque si otro quiere planear no quiero observar la exposición si voy a a referirme a otros puntos así lo vamos tratando un poco respondiendo al mensaje al extenso mensaje del inicio de sesiones del señor intendente él inicia el mensaje haciendo hincapié bueno en la pandemia que es algo que es inevitable no tratarlo en 2020 fue un año difícil y él habla de las consecuencias que trajo aparejada la pandemia a nivel local y hace mucho hincapié también en el trabajo profesional que desde el área de promoción y desarrollo social se ha llevado adelante desde la Junta Municipal bueno yo ahí voy a hacer un punto y él se manifiesta en un trabajo profesional contrario a lo que es la politiquería barata bueno él utiliza esa terminología cada vez que habla de politiquería barata se refiere a los concejales del PJ y no es que nos tenemos por el ruido sino que lamentablemente lo ha hecho mientras fue presidente del consejo también es una terminología heredada ¿no es cierto? de la anterior gestión todo lo que tiene que ver con gestión de nuestro bloque con proyectos del PJ es como que es mal visto es desvirtuado es deformado yo quiero aclararle que aquí comete la primera omisión el señor intendente porque yo me voy a referir a las omisiones no a las acciones hay muchas cosas en las que puedo coincidir como decía mi compañero recién pero hay otras que no la primera omisión es que nada dice sobre la voluntad puesta en manifiesto de este bloque cuando se inicia en el minuto cero de la pandemia nosotros nos pusimos a su entera disposición para colaborar frente a esa realidad en ningún momento hemos sido recibidos fuimos ignorados frente a eso no nos quedamos de brazos cruzados ¿qué hicimos? generamos lamentablemente la realidad san carlina es la de cualquier realidad de cualquier pueblo de cualquier lugar del mundo hay gente que no tenía para llevarle la comida a sus hijos ¿por qué? porque vivía de changas entonces ¿qué hicimos? generamos un banco de alimentos donde la comunidad entera que sí es solidaria colaboró y nosotros nos pusimos al frente de eso pero acá viene no una omisión viene la primera acción del intendente repudiarle repudiarle en todos sus términos y me hago cargo de lo que estoy diciendo ¿por qué? porque al enterarse de esto llama al comisario Candelero quien automáticamente se comunica con esta concejal poniendo freno porque de lo contrario terminábamos en el calabozo los dos concejales del PJ ¿no es cierto? sí señores aunque suene difícil de entender eso es lo que pasó dije claro ¿a quién está desconociendo las normas superiores? que tanto nos dicen desde el ejecutivo que desconocemos la normativa superior un decreto de necesidad y urgencia nos habilitaba a nosotros y estamos legitimados porque estamos exceptuados del aislamiento frente a esa realidad pero no solamente quiso poner la pata por encima de estos concejales que salieron a repartir alimentos para la gente que lo necesitaba sino también sobre cáritas parruquial esto es gravísimo caso inédito todo el país todos los referentes de gobierno buscaban el apoyo en las cáritas que son el referente máximo que tiene recorrido que tiene calle que tiene territorio y sale donde están las necesidades o en San Carlos Centro no se le puso un pie encima y no dejaban salir a cáritas a trabajar esto quiero que lo sepa la comunidad es muy importante es una omisión que ha cometido el señor intendente aclaro que nosotros venimos reclamando también y hay alguna ordenanza que lo establece poder formar parte de la funda municipal que únicamente es el único que la conforma de acuerdo a una ordenanza del 8 de 19 de 2015 es el presidente del consejo pero en el mes de septiembre del 2020 fuimos incorporados los consejales ¿saben qué? no nos deja participar de las reuniones de la junta municipal no sé qué pasará pero hay gente que sí interviene y no sabemos en carácter de qué está entonces como nosotros miembros de un consejo no podemos estar al tanto de lo que ahí se cocina es increíble bueno acá omisión también quiero decirles que muchos y yo diría la mayoría de los protocolos no llegaron a este consejo en el peor tiempo de pandemia ¿qué podíamos responderle nosotros a los ciudadanos y ciudadanas que por la calle nos paraban y nos preguntaban ¿qué puedo hacer? ¿cómo tengo que actuar? porque el pueblo san carlino la comunidad san carlino es muy respetuosa y cuidadosa y no podían hacerlo porque por falta de información no que no le dábamos los consejales sino que el departamento ejecutivo por omisión no mandaba por ahí se nos habla y se dice que nosotros venimos a llenarnos los bolsillos con ingresos públicos miren yo quiero decirle a la comunidad que se quede tranquila que no es así y que lo que nosotros no venimos a cablar de nuestro sueldo porque la verdad que lo que nos importa es llegar a la gente y gestionar y hacer las cosas por y para la gente la mayoría de nosotros no vivimos del sueldo de consejales gracias a Dios en mi caso personal me pude capacitar soy universitaria tengo algunos títulos también como la doctora Godoy que hace la coordinadora lo cual acá se pone en manifiesto pero no necesitamos hacer alarme de eso el trabajo lo hacemos en las calles caminando y trabajando y gestionando para la gente gestionando todo lo que el departamento ejecutivo no hace por omisión fíjense que en plena pandemia se acerca al hospital Sinchón la gente del 107 el doctor Wagner que viene de la provincia para generar digamos actividades en conjunto con el tema del área de salud había que montar el hospital ver si estaba en condiciones pues ¿quién fue el único que estuvo ausente por omisión? el intendente de la ciudad estaban los presidentes comunales de San Carlos Sur de San Carlos Centro acompañaban el propio senador y después se siente discriminado señor intendente o se autodiscrimina esas cosas se tienen que saber la comunidad tiene que saber no es solo salir a dar vueltas con una camioneta y llevar atrás a quien me va indicando lo que tengo que hacer no, no hay que estar presente en todos y cada una de las acciones que esta comunidad necesita bueno acá están las ordenanzas que hice mención y nosotros no somos potenciales saqueadores esto lo quiero decir porque por ahí se nos tilda de potenciales saqueadores nosotros justamente cuando se hablaba del presupuesto no hice potenciales saqueadores por lo que pasó con el hospital Suchón por los fondos miren se convocó a la otrora secretario de gobierno en ese momento y no vino ya lo dijo el presidente del consejo ¿no es cierto? a ver ese es el tema no confundamos a la gente habla de mentiras de agravios y de difamaciones y decir nosotros somos saqueadores eso no es un agravio eso es un agravio después yo creo que vamos a pasar seguramente cuando se discute el tema de los trabajadores municipales seguramente es un punto yo nada más me voy a limitar a decirle que estos concejales este cuerpo recibió a los trabajadores municipales en conflicto pero a modo de generar diálogo y escucharlo y ser un canal de diálogo entre el departamento ejecutivo y ellos porque verdaderamente habían sido en ocho oportunidades el señor intendente había sido solicitado incluso por el ministerio de trabajo y nunca acudió de manera virtual entonces ¿saben lo que nos costó a nosotros a los concejales haber recibido aquí en el seno de este consejo a los representantes de estos trabajadores municipales en conflicto? esto señores cédula de citación de la policía otra vez desde la comisaría nos citan nos hacen ir a testimonial que podríamos no haber ido pero hemos demostrado nuestra valentía nuestra amplia de bien y fuimos a ver qué pasaba se nos acusó falsamente que fuimos testigos de que uno de los trabajadores municipales en una reunión acá dijo que iba utilizó términos que como que amenazantes contra el señor intendente señor intendente eso no es real esto es una denuncia falsa vean acá está eso nos cuesta cada vez que hablamos o hacemos cosas que no le gustan del otro lado bueno no me voy a extender porque creo que esto seguramente van a continuar hablando el resto de los concejales pero tengo más para responder sobre eso sobre todo sobre las comisiones del señor intendente gracias no, tomo la palabra les voy a todos primero disculparme a mis colegas concejales a la comunidad a través de los medios que están acá presentes por la demora no he llegado al cuerpo estuve con otros temas laborales con mi profesión y bueno se me superpuso pero lo importante es que acá estoy lamento haberme perdido la primera parte pero más o menos ya sé de qué se fue hablando más o menos no sé de qué se estuvo hablando antes que nada quería rectificar algo que dije el día del inicio del periodo legislativo en la apertura cuando manifesté que llegado el caso que el intendente no se era presente que bueno era previsible que así fue que no estaba presente quizás el concejal Julián Alarcón que hoy está representando digamos como uniloque con la fuerza de los hechos podía responder ¿por qué ha ido a rectificar? porque la verdad que después vamos a pensar y sí realmente es una situación incómoda que entre concejales estemos pidiendo aspiraciones que no corresponden en este caso al concejal Alarcón como así tampoco lo hizo durante tres años cuando a veces se solicitaba que le cuidamos a los concejales del partido justicialista en este caso los dos o tres años estuvieron Cecilia Riva Francisco Pérez Lindo que responda acerca del dinero y todas las cuestiones que todos sabemos de público conocimiento respecto a la gestión de Omar Príncipe durante ocho años ¿qué quiero decir con esto? no estoy avalando lo que haya pasado y que sabemos que pasó durante el 2008 saben que no estoy de acuerdo quienes se conocen de hecho obviamente con el partido con el cual entramos donde estamos sobre eso durante la campaña de eso lo sigo reconociendo pero no tienen por qué ni los concejales del PJ como en este caso el concejal de Olanar con responder por cuestiones del ejecutivo en su momento y el ejecutivo actual y también mandaron un pido porque la censura por eso quería rectificar eso pero no por eso voy a dejar de insistir en que las cosas se sepan y que no se interjiverse más porque realmente siempre quienes quedan denigrados y subestimados son los concejales y pocas veces se puede ver la parte de que en realidad trabajamos por y para la comunidad entonces se hace difícil sin un diálogo que hace un año va a ser un año que no tenemos diálogo y dejo aparte nosotros tres consejales y quien habla cuando en su momento estábamos junto con la fuerza de los hechos más allá de eso porque eso sería quizás más partidario privado en general como cuerpo de los seis concejales en el que no hayamos podido tener diálogo la verdad que es lamentable es triste y es una realidad frustrante porque ¿qué pasa? está perfecto con el mensaje de apertura porque está bárbaro y tiene que ser así demostrar y dar a conocer con las obras que además está a decir un montón porque se ven pero ¿qué pasa con la pandemia? ¿se hizo? ¿se interiorizó respecto a ese tema? no y yo creo que no es nada de honor digamos la pandemia estuvo, está es una pandemia bueno ya el término lo dice ¿no? la dimensión que toma una pandemia yo creo que no se hizo alusión con profundidad en eso cómo se organizó la ciudad desde qué mes qué decretos nosotros acá no contamos con ningún papel pero tampoco con ninguna información pero más allá de nosotros es la comunidad entonces es cierto como decía recién la concejal Riva que durante todo 2020 y siguen ahora en la calle nos preguntan hay gente que incluso les digo más allá del bloque de lo político hay gente que te pregunta porque quiere saber llegar el caso y nos ha pasado de familias que tenían casos positivos no tenían ¿sí? dónde aislar con todas las medidas sanitarias que todos conocemos y que hay que tener no tenían la posibilidad no podíamos dar respuesta ni siquiera sé si obtuvieron respuesta que eso no me compre también pero nosotros no podíamos dar respuesta como legislativo decir bueno existe este decreto existe este protocolo no podíamos porque si lo hacíamos seguramente hacíamos politiquería barata y si no lo hacíamos no servimos para nuestro puesto ¿qué hacemos? ¿sí? calentamos bancos como se ha dicho muchas veces entonces la verdad que quería hacer y también eso que me hubiese gustado que se profundice un poco más respecto a la pandemia y cómo el equipo del ejecutivo de la gestión ahora actual llevó a cabo al respecto por otro lado bueno supongo que ya lo que primero comenzaron a hablar es acerca del presupuesto y todas las barbaridades o que se han tergiversado un montón de cosas si no me equivoco lo han explicado antes de que yo llegue pero principalmente cuando hablaban de obras públicas varias a ver yo pregunto cualquier ciudadano porque hoy en este caso solo por mí me toca estar acá gracias a Dios y por el voto de la gente pero es una responsabilidad muy grande y más de la que se imagina tener que aprobar un presupuesto en donde vos te dice obras públicas varias bueno ¿qué? ¿qué implica esas obras públicas varias? yo creo que estamos todos de acuerdo que más allá de la gestión y el partido que representemos nunca vamos a negar que queremos que crezca la ciudad jamás ya nosotros queremos que crezca que las obras se hagan de hecho es una gestión que se caracteriza por las obras eso no podemos negarlo seríamos hipócritas si lo haríamos pero bueno solicitamos el detalle de que implica esa partida de obras públicas varias nunca lo tuvimos una vez más entonces si destinamos dinero de una partida a otra queremos llenarlo en los bolsillos si destinamos le sacamos al hospital porque no yo creo que en detalle y ojalá lo podamos hacer con mayor profundidad se pueda explicar eso pero hubiese estado genial que en este momento esté el intendente para que pueda hacer un diálogo un diálogo literal que haya una retroalimentación porque de qué sirve que nosotros estemos hablando si no tenemos una respuesta como tampoco sirvió la apertura que no pudimos responder porque nos han nombrado por nombre personal nombre y apellido a la mayoría del concejal de este cuerpo hablando de eso no quiero esconderme más hablando de eso a mí se me nombra claramente todos saben que dentro del consejo con quien hoy es intendente Juanjo Plasensotti jamás lo voy a negar y sí y es real cuando estábamos en campaña promovíamos y la adhesión a la ley de Borgonovo sin ninguna duda y siempre lo reconocía hasta las sesiones con tan acta pero eso no significa que ahora como concejal que acompañó la derogación de esa ley haya cambiado de opinión quizás sí lo dije el otro día en la sesión de apertura más que de opinión de posición pero por qué porque adquirí conocimiento que no tenía y más que sobre todo aparte de conocimiento de la práctica teoría y práctica son dos cosas muy distintas y cuando uno está acá adentro y empieza a trabajar y ve que no funciona un cuerpo no funciona el poder legislativo con algunos aspectos como en este caso cuando lo económico no alcanza no funciona y no hablo de dietas hablo de todas las demás partidas cuando no funciona es imposible trabajar entonces hay cosas que no podemos responder a la comunidad ¿sí? entonces cuando empezás a ver y a vivir esas cosas si uno dice bueno más allá del partido por el que entramos representamos a los ciudadanos bueno todos sabemos y sobre todo en la época de pandemia que lamentablemente la partida económica es fundamental para cualquier opción que se haya si uno quiere llevar a cabo testes sacar dos fotocopias con toda la piscera material de secretaría un montón de cuestiones ¿no? y todo lo que puede hacer para que nosotros podamos ayudar a la ciudadanía que nada más ni nada menos las betas por ejemplo cuando uno tiene que pensar en tienes que andar midiendo que priorizamos cantidad de personas que le vamos a dar betos cantidad de dinero de menos personas de por sí una situación difícil imagínenlo sin el dinero entonces bueno cuando uno en la práctica empieza a ver eso por eso me abocaron públicamente siempre lo dije en las talles en las sesiones claramente yo promocioné cuando uno empieza a conocer el funcionamiento se da cuenta con el peco o sea que podrían cambiarse y deberían cambiarse y estaría bueno también que se deje hablar y llenarnos los bolsillos ya lo vamos el tiempo mismo va a demostrar todo pero a mí me encantaría que averigüen quién es en realidad el consejal más interesado porque cuando nosotros acá derogamos esa ley que fue por mayoría no fue votada por unanimidad hay personas que estaban preguntando todo el tiempo en el caso de que no se nos pague porque la ley está derogada si se nos sigue enviando el 2% que tiene que ver con el algo nuevo está todo el dinero que estamos poniendo porque en realidad la ordenanza está aprobada no sé si me explico o hice un lío pero en líneas generales bueno en el caso de que se haga un juicio que el consejo inicie acciones contra el municipio por lo que no se me está pagando yo podría también hacer ese juicio yo la verdad que obviamente no contesté porque no conozco no sé no voy a hablar con cosas que no sé pero fíjense ¿quién está más interesado entonces por el dinero? no sé lo dejo ahí y doy la palabra para no se lo haya reenunciado no sé qué decir algo yo quisiera agregar un otro tema puntual en mis decisiones como lo que vas a decir eran cosas que se dijeron voy a hacer rápido para no estender pero en temas que me interesaba de sobre y manera explicarlos el intendente planteaba de que era discriminado por el gobierno de la provincia de Santa Fe la reclamaba a los concejales a los fineristas o a los que se yo o el propio senador porque no tiene que darle una respuesta la realidad es que no solo que cada vez que hay un funcionario de la provincia porque estamos en conocimiento porque la realidad es que no solo nos interesa poder que sea asesino a legislar sino también a gestionar cada funcionario que ha llegado a la localidad no solo que no ha sido recibido por el intendente o ha sido desplatado por el intendente en muchas ocasiones y nos llamaba sin poder creer como alguien al frente de una municipalidad y una ciudad y una comunidad tan solidaria y trabajadora como de San Garrina podía manejarse bajo esas formas no reconoce el intendente porque lo dijo pero no le aclaro que la deuda que está reclamando la provincia le está hablando del año 2019 y echándole la culpa al gobierno que es el peronismo que no demanda los fondos pero del año 2019 los 365 días que tuvo el año 345 el gobernador Folici el mismo color político del intendente por el cual hizo campaña y pretende que quien estuvo a cargo de la provincia durante 20 días tenía que ser el primero que venía a responderle porque lo que le quedó iba del lado del año anterior eso es una realidad si el interés de él es que lo podamos gestionar en conjunto bienvenido sea le hemos convocado al cuerpo para esto porque son fondos de la comunidad si no han llegado bienvenido sea que puedan llegar pero son temas que planteados parcialmente terminan siendo una verdad medida es una mentira completa y eso es lo que termina ocurriendo no menciono por ejemplo que en el mes de julio del año pasado le han llegado casi 11 millones de pesos de vivienda remitidos por el gobierno de la provincia o no menciono tampoco que la provincia en el marco del COVID le ha enviado 1.300.000 pesos al municipio destinado a invertir especialmente en lo que tenía que ver con insumos hospitalarios y ahí está después en eso deberá haber rendido cuentas a la provincia de esos fondos pero nos han llegado a nosotros de hecho un médico aquí también presente de la mala calidad de muchas de las cosas que ha comprado el municipio o hasta haciendo casi mea culpa de los kits de testeo rápidos que habían comprado donde en cada parte de la junta de protección civil salen a aclarar que era con consenso de la junta porque en realidad es que una vez adquirido nadie tenía certeza si van a poder ser aplicados o no porque seguramente habían comprado los más baratos del mercado o los caminos no eran una marca reconocida tampoco tampoco plantea el intendente en lo que tiene que ver la relación con el gobierno de la provincia cuando desendrá una duda de que no le quieren trasladar los edificios porque son de otro color político y ahora llegaron los peronistas que son malos y quieren trabar las gestiones de la comunidad cuando ocurre el cambio de autoridades en el nivel provincial con sensibilidad hicimos por ejemplo pedidos para ver qué estaba pasando y por qué no se trasladaban los organismos provinciales por ejemplo a las oficinas de calle Almas Fuerte hicimos un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo a los fines que nos informen qué estaba pasando y por qué motivos no se trasladaban lo que nos informa el 16 de septiembre del año 2020 el Ministerio de Empleo de Trabajo y Seguridad Social Trabajo de Trabajo y Seguridad Social no tiene conocimiento de que tenga iniciado tanto en forma verbal como escrita ninguna gestión de traslado de la Secretaría de San Carlos siempre de las oficinas de la municipalidad y la nombrada localidad se debe considerar también que este organismo según ley 10468 artículo 2 es competente para intervenir en los conflictos colectivos laborales que se susciten en el ámbito de las municipalidades y se aclara que no es conveniente trasladarse a ningún edificio municipal ¿qué significa esto? primero que es falso que hayan tenido gestiones iniciadas o avanzadas para trasladar el edificio ¿se lo mismo en relación al PAM idéntica situación que el Ministerio de Trabajo pero acá con una gravedad el Ministerio de Trabajo no solo que no tenía iniciadas o tramitadas gestiones internamente para traslado sino que tampoco puede intervenir porque la municipalidad de San Carlos Centro está concentrando y ataparando la mayor cantidad de reclamos laborales en la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Trabajo bajo ningún contexto o desconcepto podría trasladarse a un organismo que mantenga ese nivel de conflictividad con lo cual nunca se va a trasladar allá y es algo que yo me pregunto ¿qué sentido tiene hacer el edificio que después nadie va a ocupar? ¿han trasladado ahora asistencia social allá? porque quedaba el edificio vacío y nadie lo utilizaba habiendo tantas demandas y necesidades no resueltas en la localidad quedará seguramente habrá planteo luego dentro del cuerpo y vamos a tener propuestas para que se pueda refuncionalizar alguno de esos espacios y voy rápido en lo que tiene que ver con el conflicto laboral porque es una canallada de lo que planteó el Intendente primero exponiendo parcialmente altas de las cuales ese cuerpo no tenía conocimiento y que además luego se llevó planteando una apertura al diálogo que no ha tenido si el Intendente se ha sentado de hablar con el sindicato de trabajadores municipales es porque había pasado ocho audiencias de conciliación y en la novena ya el municipio va a sufrir sanciones o multas si es que no se presentaba a dialogar no es que se presentó voluntariamente el consejo durante todo el año el consejo nos acompañaba en aquellos momentos con los pedidos cambiando de posición de un momento para el otro de manera no clara considerábamos todos que eran pongo otra vez la palabra y el canallazo que ocurría con los trabajadores municipales haber planteado que se va a seguir adelante con los procedimientos administrativos en una aventura legal que no sabemos que fin va a tener para el municipio no solo que también es una irresponsabilidad para el municipio sino seguir jugando con el trabajo y el plato de comida de todos esos trabajadores y otra vez fogoneando un conflicto en el medio de una instancia de conciliación y hoy se tiene vigente en el ámbito de esta municipalidad propongo también y lo planteo si van a avanzar en esa aventura jurídica con el intendente firmando y la doctora Bodoico compoderada y abogada de la municipalidad hagamos un papel donde sean ellos quienes se comprometan a responder por las consecuencias jurídicas y económicas que puede tener la comunidad de San Cabo Centro porque un día va a haber que hablar también acá cuál es el costo de la gran cantidad de juicios que viene arrastrando durante muchísimos años de esta municipalidad y quiénes son los beneficiados quiénes son los abogados de la municipalidad quiénes son los que representan a la comunidad de San Cabo Centro de manera judicial y en eso hoy también voy a tratar de ser breve pero otro récord que también tienes con el municipio 8 de las últimas 10 normas fueron vetadas arrancó eso cuando tratamos de intervenir en el conflicto de los trabajadores acudiendo al diálogo 8 de las últimas 10 es el récord de la provincia de Santa Fe no hay otro municipio en el cual el intendente haya vetado reitero vetado 8 de las últimas 10 normas sancionadas entre las que se encuentra por ejemplo la presentación de su propia declaración jurada y la de la doctora como funcionaria pública que no la podemos traer y por eso la han vetado pero entre esas se encontraban muchas en lo que tiene que ver con los trabajadores municipales yo solo quiero contextualizar el tiempo y espacio porque yo diría que sería una barbaridad imaginemos si el presidente de la república vetara toda la normativa que sanciona el Congreso de la Nación una razón una razón todos los días vendrán que veta algo nuevo vete y rechaza vete y rechaza vete y rechaza vete y rechaza ¿qué diríamos? bueno que vamos en camino a Venezuela esto es un escándalo una persona autoritaria no hay Estado de Derecho ¿qué es lo que seguiría en ese caso? bueno eso es lo que está pasando acá yo la realidad es que la gestión actual yo le doy hasta muchas más similitudes no sé con la de Maduro que con la de un régimen democrático donde exista el diálogo donde exista el consenso Maduro es el que no reconoce la existencia de una asamblea legislativa y que esa puede tener funciones a los fines de emitir dictámenes o opinar sobre lo que pasa en una localidad eso es lo que está pasando hoy en San Carlos Sén no me quiero extender y por eso sí cierro el sistema puntual para plantear algo más respecto a lo del presupuesto y de lo que se hizo en la pandemia durante toda la pandemia pidimos participación y presencia del Estado Municipal habiendo finalizado el año pasado y ya teniendo números sobre la mano de cuál fue la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de San Carlos Centro hubo dos o tres grupos sociales que han sentido directo el factor de la pandemia quienes tenían una actividad la Municipalidad es una partida de apoyo a emprendimientos productivos la Municipalidad le pagó el año pasado más de 100 millones de lo que tenía presupuestado ¿saben de cuánto fue la ejecución real según el dinero que tenía digamos y lo que tenía presupuestado el 35% de cada 10 pesos que tenía para poder acompañar las actividades que estaban pasando el mal en nuestra ciudad solo se gastaron 3,5 3 pesos con 50 de cada 10 eso es darle la espalda a la comunidad a las instituciones intermedias que apuntan el látigo y dicen ayudamos a todas y todas forman parte de nuestra gestión y no dejamos una sin la ciudad que es fácilmente eso comprobable de que no 55% de la partida se ejecutó respecto de la capacidad real que tenía la misma 55 pesos de cada 100 el resto del municipio ni siquiera lo ejecutó acompañándolos y en algunas los apuraba para que paguen los tributos y las contribuciones de mejora en el medio de la pandemia lo mismo ocurrió con otras partidas pero ejecutó entre el 18 y el 20% sin aceptar que se puedan llevar a otros lados y en el medio y no hablo aclaro no hablo de lo local hay una partida que se ha disparado por ejemplo en el medio de la pandemia donde ejecutó más de lo que tenía presupuestado y reitero no hablo de los medios de nuestra ciudad mucho menos en los que están presentes pero en la partida de gastos de publicidad vieron que durante la final del año pasado cuando la gente empezaba en las patas el intendente empezaba a aparecer publicaciones de medios de afuera y uno no sabía por qué medios de esperanza medios de santa fe medios regionales medios hasta de buenos aires unos medios de noticias de no lo conozco la verdad la pena que lo veía y nos aparecía todos los angalinos cuando entrábamos en nuestro facebook la primera cosa que aparecía es pagado por noticias de y el intendente avanza con diversas obras etcétera etcétera y toda vez que volvía a entrar volvía a aparecer y aparecía que estaba pagado por una empresa de publicidad de buenos aires que está pasando por eso y con eso y por qué y ahí me parece que viene uno de los puntos por los que estaba también muy molesto el intendente porque una de las partidas que se reportó era la de publicidad y no para que quede claro no para que le quiten acompañamiento y el apoyo a los medios locales que trabajan a destajo que cada vez que se nos convoca este cuerpo han venido siempre los que están han venido siempre los que están y presentes sino que tiene que ver con dejar de ir pidiendo fondos de la comunidad para tratar de mejorar su imagen invirtiendo dinero gastando dinero todos los sanarinos en medios que uno ni siquiera conoce y que son reitero cuando uno habla de sus propias redes sociales quienes terminan viendo estas cosas y no terminan porque complicamos y eso no me cabe duda que fue uno de los temas que más le han contestado en la modificación del presupuesto que como dije propongo que después le hagamos copia y le demos a todos los medios como para que los puedan ver para que tampoco que hay un día de mañana sea una maniobra excesiva para que puedan llevar adelante su trabajo de manera normal bueno yo tomando un poco el final del mensaje del señor intendente cuando habla de firme compromiso de hacer de la política el arte de la transformación en beneficio de todos del bien común de la comunidad bueno es una incoherencia lo que dice acá porque en realidad no coincide vayamos a lo que a lo que ocurre con todo lo que tiene que ver con la oficina de desarrollo y de promoción y desarrollo social fíjense que por allá por fines del año en el año 2020 junio, julio primeros días se convoca Esperanza a firmar un convenio con la subsecretaría de LIMIES para que bueno estaban presentes todas las las municipalidades del departamento incluso concejales con sus intendentes y miembros de las comunas ¿por qué? porque no es un tema menor todo lo que tiene que ver con esa temática pues bien el único ausente y que se automagina es el intendente de San Carlos Centro la verdad que a mí yo estaba presente sentí vergüenza me sentí mal porque digo qué lástima que cuando lo mencionas me dieron a mí el convenio el cual nunca fue firmado porque a ver evidentemente es decir no, este tema no me interesa niñez adolescencia familia después hablamos de ley Micaela prevención miren yo les diría que hay que hacer prevención porque si no no comienzan a trabajar en esa temática van a seguir aconteciendo las cosas que estamos viendo en esta ciudad no escondamos la realidad señor intendente otra omisión que ha cometido tarjetas alimentar fíjense que llega el programa de tarjetas alimentar el señor intendente se niega a que se distribuyan en esta ciudad ni siquiera autoriza uno de los tantos edificios ¿cuántos edificios públicos tenemos? no son de la familia que gobierna los edificios públicos son de todos bueno tuvimos que desde nuestro espacio conseguir un espacio un espacio físico para que se puedan distribuir porque de lo contrario las personas que necesitaban recibirla tenían que trasladarse o a Esperanza o a San Jerónimo o a otra comunidad entonces todo ese arte para el bien común si le ponemos rejas si no le damos acceso a la comunidad que es la dueña de todo que es de todos estos ¿a dónde se va a reflejar? es lamentable yo creo que son esas omisiones a las cuales siempre nosotros nos referimos y yo creo que dejemos de ocultar las cosas porque cuando se ocultan lamentablemente generan reacción en la comunidad y generan violencia y eso tenemos que empezar a dar el ejemplo de arriba hablemos de la violencia también yo quería hablar de un hecho que el recambio de la red de agua potable una de las tantas omisiones que cometió este departamento ejecutivo lo vimos convocados con la gente de Copaco vino gente de la provincia la silla para variar vacía después salió a hacer frente con 5 millones de pesos que bueno para la compra pero esto viene de no es de ahora viene de años de eso no se habla de eso no se habla tampoco se habla lo que tiene que ver con el área industrial de los cuales se hizo una serie de trámites lógicamente hay que inscribir eso es natural que lleva su tiempo pero nada dice el señor intendente del artículo 40 que nosotros tuvimos que derogar un buen tino de los concejales ¿por qué? porque realmente la figura en el artículo 40 la figura del intendente de turno realmente ejerce un poder que se extralimita y eso es lo que ha alejado y enfriado un montón de industriales y empresarios de ver al futuro área industrial como algo que nos pertenece y poder invertir ahí no, ¿qué hacen? cruzan la frontera como digo yo se van o a San Carlos Sur o a San Carlos Norte y mucho menos atraer gente que venga de afuera por eso tuvimos que derogar ese artículo por las extralimitaciones facultades del intendente de turno algo por esto como para terminar porque como bien decía que el artículo se nos ha nombrado con nombre y apellido en el artículo de apertura y otras veces se ha dejado ahí como a libre interpretación pero hace menciones a las campañas a las elecciones que hemos asumido y un eslogan que remarca es somos lo que hacemos no lo que decimos lo que quedan son los hechos nuestra propuesta es trabajar con el intendente y no contra el intendente yo realmente cada noche me apoyo la cabeza con la nueva conciencia tan tranquila de que abrí los ojos y no decidí cerrar algo de nuevo sino que decidí ser fiel a los valores que muy bien me han inculcado a todos mis padres y esto lo he dicho en alguna que otra sesión de apoyar a lo que creo correcto por eso también gracias a Dios y a mi equipo de trabajo hemos logrado conformar en un nuevo partido político y no quería dejar dejar pasar eso nada yo creo simplemente que el último planteo que voy a hacer y este para no extenderlo acá y que ya también te cierro y lo diré porque seguramente lo pondremos luego yo en esto lo convoco porque hay un tema del cual salió mucho en la localidad del año pasado que tenía que ver con la situación de la doctora Godoy y la comandadora de la municipalidad de Santa Rosa y en esto el internet ha planteado que todo lo que se decía eran todas cosas trucadas o montadas yo lo convoco le doy un plazo yo esperaba que lo ponía acá viendo que no está presente una semana media días a los fines de que rectifique o rectifique lo que ha planteado y si no nosotros también tenemos documentación y cosas más para mostrar en relación a eso que nos parece que la comunidad lo estaba esperando y habérselo sacado rápido de arriba que otro día planteando algo mostrando un papel como bien decía Ivana que sin duda se lo llevó y nadie lo vio son cosas que son mentiras completas cuando son planteos a medias así que también lo convoco a que en un plazo lo planteemos para no excederlo en esta instancia porque no fue claro y es falso que se esté hablando de cuestiones que hayan sido trucadas va a ser un año en el que va a haber mucho para hablar de lo que tiene que ver con los privilegios ¿vieron eso que pasó a nivel nacional que fue un espanto de que había gente que se aplicaba vacunas con privilegios son estas ciudadanas bienes que no las vacunan pero otras cosas hay privilegios para acceder a un cargo público siendo familiar de alguien siendo familiar uno tiene un ingreso directo siendo amigo te ponen en planta rápidamente quizás te lavan la camioneta y no van a dar una explicación respecto de eso y también tiene que ver con los ingresos luego va a ser un año para hablar mucho de eso no lo voy a extender hoy pero lo convoco públicamente a que rectifique o rectifique respecto a esa posición y también a algunas otras porque esos privilegios también pueden llevar y han llevado investigaciones penales hasta lo que tiene que ver con la cámara de seguridad de esta ciudad y el paseo parque puntualmente donde todos los empleados del monitoreo han tenido que ir a declarar al igual que los inspectores que están mirados de una empresa de la localidad cuando hablamos de los privilegios tienen que ver también con esas cosas pero será un año en el que se va a hablar puntualmente respecto a lo que planteó si estaba trucado o no yo lo convoco desde ese punto de vista porque parece que es un tema que amerita más seriedad todavía que la que se estuvo teniendo en este momento en esta discusión no, nada más para cerrar o no sé por lo menos de mi parte retomar una frase que le llora de los inspectores juntos somos lo que hacemos no lo que decimos si bien no estoy en adhiero 100% a esta frase quiero recalcar algo que decir ya sea de manera escrita o oral también es hacer ¿si? cuando uno dice verbalmente como estamos exponiendo ahora cuando uno dice escribiendo es hacer y omitir también es hacer nada así que yo creo que habría que un poquito diferenciar o explicar de última instancia a que nos referimos con somos lo que hacemos no lo que decimos porque decir insisto de forma escrita o oral es también hacer y omitir es hacer nada así que nada más si simplemente una pregunta de las tantas preguntas que yo si querido hacer el intendente y por ahí con un presupuesto millonario como tenemos una ciudad donde se hacen tantas obras y eso es saber si realmente esta municipalidad está libre de deudas si está saneada si no debe nada eso me gustaría saberlo y por último decirle que cuando se refiere a nosotros y habla de mayoría usurpada como que los concejales de PJ le hemos usurpado sus mayorías mire yo creo que a uno lo usurpan cuando uno hace abandono nosotros no somos usurpadores nosotros trabajamos como seguimos haciéndolo y vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la camiseta puesta de la comunidad y verdaderamente no necesitamos recibir órdenes de nadie y hacemos las cosas por y para el pueblo que verdaderamente nos dirigió al pueblo nos debemos y bueno y nosotros no discriminamos siempre lo decimos con mi compañero de bloque nosotros trabajamos para quienes nos votaron y para quienes no nos votaron trabajamos para todos los sancarlinos cosa que deja mucho que desear en relación a ustedes lo último prometo porque el consejero habló de usurpada de usurpar de mayoría usurpada claramente es una forma también implícita o implícita como quieras mencionarlo de subestimar a nuestros concejales que nos encontramos hoy por hoy con el bloque alternativa sancarlina y de hecho si tanta usurpación no hubiese sido estaríamos con el sello del PJ básicamente y bueno los hechos demuestran que en realidad no lo que hicimos es seguir con nuestras convicciones seguir trabajando para la comunidad con nuestras convicciones y valores sin duda como decía el consejero durante muchas sesiones nos vamos a negar nos vamos a dejar de acompañar lo que creemos que es necesario y hay muchos problemas que son necesarios que se hacen de buena manera y de manera correcta pero lo demás ya no callamos más y por eso también nos formamos hacer esto acá y haber conformado una nueva fuerza de la comunidad nada más y bueno como para cerrar mi última exposición y acá yo no lo voy a decir esto como presidente del consejo sino que como concejal lo he dicho en sesiones lo he manifestado en mis redes sociales yo estoy cada vez más convencido a medida que van pasando las meses de que vuelvo a decirlo tenemos dos intendentes el intendente que firma que es el que vino el jueves pasado y que después no viene cuando hay cosas que no puede contestar y tenemos la intendenta que sería la coordinadora que es quien realmente es la persona que toma la determinación y es la que lamentablemente toma las decisiones de los por ahí accionales que vienen con nuestro funcionamiento de nuestra municipalidad a medida que van pasando las meses se puede estar más convencido de eso por eso también estoy casi seguro que el intendente va a volver a venir a este consejo el primer jueves de marzo del 2022 y vuelve a venir el primer jueves de marzo del 2023 a hacer la apertura de las sesiones ¿por qué? porque ahí viene lee y obviamente se va a levantar y no va a poder o no va a tener la necesidad de contestar ninguna pregunta que se les pueda llegar a hacer desde el seno del consejo muchas gracias por haber asistido a todos